Y vuelve yo también conmigo La vista de santo que atraviesa el alma Es un sentimiento que no se te va No te digo cómo, pero corre justo Cuando dos personas van volando juntos Sube a lo alto, sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Como a la distancia, mi desconfianza Si te quedas en mi corazón Ya siempre, porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés De las cosas que vives, yo también viviré